Música Colocamos el tablero en el centro de la mesa Ordenamos los mazos por periodos Tenemos el primer periodo, el segundo periodo Y si queremos jugar con el modo avanzado Pues cada mazo lo colocamos de forma separada Y lo bajamos concienciadamente Cogemos el mazo del primer periodo Y vamos a rellenar lo que es el tablero Según el número de jugadores Si es una partida a dos jugadores Colocaremos cinco cartas del primer periodo Que viene indicado ya por los propios pingüinitos Si es una partida a tres jugadores Añadiremos dos cartas más Pasamos de tener cinco a tener siete cartas en juego Y si es una partida a cuatro jugadores Rellenamos los dos últimos espacios Y tendremos lo que serían nueve cartas en juego Crearemos una reserva formada por fichas de interferencia Barcos, fuel, recursos, monedas Que son ahí de uno, diez y cinco Peces de distintos colores Los puertos y los dados Bajamos las losetas de puntuación Puntuación y de forma aleatoria Colocamos dos en la parte superior Y dos en la parte inferior Estas son las puntuaciones a la finalización del primer periodo Que va a ser a la finalización de la segunda ronda Y estas son las puntuaciones que se tengan en cuenta A la finalización del segundo periodo Que sería a la cuarta ronda Cada juego va a decir todo lo personal o color escogido Vamos a tener un marcador de puntos de victoria Empezaremos con ocho moneditas Dos de combustible Un barco Un puerto Seis dados Y dos hojas que se dan de forma aleatoria De resumen del juego Esos dos combustibles vamos a colocar en la cabina Como veis aquí indicado Máximo ocho Es decir, recursos formados por mercancías Y combustibles tendremos que tener con un máximo de ocho El marcador de puntos de victoria lo colocamos en el primer espacio Que marca el 0,50 Como hemos dicho anteriormente Cada juego va a recibir dos cartas de ayuda de forma aleatoria Se dan de forma aleatoria Porque una de ellas va a indicar el nuevo orden de turno Cada juego va a recibir una carta Y va a indicar quien va a ser el primero El segundo, tercero si hubiera Y cuarto si hubiese Por orden inverso Cada juego va a escoger una loseta de inicio Llevando el beneficio correspondiente Y ya por último colocamos debajo de nuestro tablero El puerto y el barco Indicando la primera línea naval Está formado por cinco cartas Como bien he indicado La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta Y debajo de esta Podemos seguir colocando más líneas navales Cada una de ellas formada por cinco cartas El Neko se juega a dos periodos Y cada periodo consta de dos rondas Cada ronda tiene tres fases La primera fase La fase del mercado matinal En la que nos va a permitir Si tenemos y si queremos Cambiar peces por algún tipo de recurso Ya sea combustible, monedas o bienes En la fase dos, que es la fase de preparación Vamos a tirar los dados De los cuales uno lo vamos a desactear a nuestro gusto Vamos a obtener ingreso Vamos a tener recompensa Y vamos a determinar el nuevo orden de turno Y nos quedarán cinco dados Para la siguiente fase Que es la fase de acciones Y en esta fase de acción Empezando por el juego inicial Y siguiendo el orden de turno Cada jugador irá gastando Dado o dados Para realizar opciones obligatorias Después también tendremos Unas opciones opcionales Que se pueden hacer antes Durante o después De la acción principal Y iremos realizando turnos Hasta que todos los jugadores Agoten los dados Con eso acabaríamos Lo que sería la fase de acciones ¿Qué tres opciones obligatorias hay? La primera de ellas Con los dados que tengamos disponibles Realizar una puja Para una determinada carta Otra de las opciones obligatorias Es utilizar un dado Para activar una cabina O bien para activar Un efecto de carta Y la tercera acción principal Es cambiar un dado O dados por peces Una vez acabadas Las dos primeras rondas Se acabará el primer periodo Y hará una puntuación Del primer periodo Que intervendrá En las dos primeras losetas Colocadas en la parte superior Se juegan dos rondas más En la que acabaremos Una vez acabada La cuarta ronda Acabará el segundo periodo En la que se puntuará El segundo periodo Puntuando las dos losetas Que están abajo Y una vez acabado La puntuación del segundo periodo Habrá una puntuación final Determinando el ganador La primera fase De las rondas Es la del mercado matutino En la que si tenemos peces Y queremos vendérselos al pescador Podemos intercambiarlos O bien por cuatro monedas Dos de combustible O una mercancía Si tuviéramos más de un pez Y queríamos venderlo Pues podemos hacerlo La venta En cualquier tipo de combinación Por ejemplo Con dos peces Puedo conseguir ocho monedas O con dos peces Puedo conseguir cuatro monedas Y uno de mercancía A nuestro capricho Una cosa importante Como pone aquí en el tablero El máximo número de peces Que podemos tener En nuestra nevera Es de ocho peces Y puede ser que en la primera ronda En partida de dos o tres jugadores No haya peces Simplemente ometeríamos esta fase La segunda fase La fase de preparación Consiste en cuatro pasos La primer paso Es el trasteo de dados Todos los jugadores tiran los dados Y una vez tirados los dados Sin variar el resultado Vamos a hacer un trasteo Cogeremos el dado que nos interese Y pasaremos al jugador Que esté a nuestra izquierda No por orden de turno Sino al jugador que esté a la izquierda Es decir En el sentido de la suja del reloj Y recibiremos un dado Del jugador que esté a nuestra derecha Ahora de hacer ese trasteo Vamos a repetirlo Hasta que todos los jugadores Tengan seis dados Cuando movamos los dados Como dijimos No vamos a alterar El valor del dado Y todos los dados Van a ser visibles Si ahora de mover el dado Se mueve Y se cambia el valor del dado O bien volvemos a tirar Según el acuerdo de todos los jugadores O colocamos el valor Que determinen El resto de los jugadores La segunda parte La parte de obtener ingresos Cada jugador por orden de turno Va a escoger uno de sus dados Para obtener ingresos Por ejemplo Cojo este dado Y el valor del dado Me lo van a dar en monedas Descarto un cinco Me dan cinco monedas Que van a mi reserva personal Y ese cinco Lo coloco Sin variar el valor del dado En la zona de reserva De dados Del tablero general Aparte Si en nuestra línea marítima Tenemos cartas Que no van a producir ingresos Es el momento de cobrar Por ejemplo Con esta carta Voy a ir a recibir cuatro monedas Y con esta Porque tiene una carta de color verde Voy a recibir dos de combustible Sea como sea Al final Cada jugador tiene que tener Cinco dados En su zona de juego Al acabar esta parte La tercera parte La de conseguir recompensas Lo que hacemos Todos los jugadores Es ordenar los números De menor a mayor El menor a la izquierda El mayor a la derecha De forma gradual Y con el número más bajo Vamos a recibir una recompensa La recompensa se va a recibir De ese número O de uno de los números superiores Es decir, si tengo un dos Puedo recibir la recompensa Del dos O del tres O del cuatro O del cinco O del seis Y aquí tenemos Las recompensas disponibles Si tuviéramos uno Podemos comprar Una de las dos cartas Del periodo que estemos Si es un dos Dos pescado Nos dan Un tres Una mercancía Un cuatro Dos de combustible El cinco Nos va a sacar Una ficha de interferencia Y el seis Nos va a dar Cinco monedas Como dijimos Yo tenía un dos Pero puedo coger cualquiera De estos Con el caso del número uno Y estando en el primer periodo Cogeríamos dos cartas Del periodo correspondiente Estos casos y el número uno Las miraríamos Y pagaríamos su coste El coste viene En la parte inferior Y la otra La ponemos debajo De la zona Del mazo correspondiente Y la carta comprada La vamos a añadir A nuestra línea naval Pero Y eso ya lo explicaremos Más adelante Y el último paso Es el nuevo orden de turno Cada jugador va a sumar El valor de todos sus dados Ya que el jugador Que tenga el valor más alto Va a ser el nuevo jugador inicial Es el jugador Que tenga el segundo Valor más alto El segundo El tercero El tercero Y así sucesivamente En caso de empate Se mantiene El orden de turno De la ronda anterior En este caso El jugador rojo Tiene un valor de 23 Va a ser el jugador inicial Y por ser el jugador inicial Va a recibir Una ficha De interferencia El siguiente jugador Va a ser el jugador verde Y el tercero Por orden de turno Va a ser el jugador amarillo La tercera fase La fase de acciones En la que empezando Por un nuevo jugador inicial Y siguiendo el nuevo orden de turno Cada jugador va a ir Gastando dados Realizando Una de las tres acciones Principales Obligatorias Las acciones principales Es realizar la puja A una carta Bien Cambiar Dados por pescado O bien Activar Una cabina O el efecto de una carta Así iremos Gastando dados Hasta que Ningún jugador Le quede Ningún dado Entonces con esto Acabaríamos la fase de acciones Puede darse el caso Que algún jugador Le quede dado Si el resto de jugadores O otros jugadores No le quede ninguno Pues habrá que Esos jugadores Que no le quede ninguno Pues habrá que saltárselos Y aparte Antes Durante o después De la acción principal Tenemos una serie De acciones gratuitas Para ejecutar Esas acciones principales Una de las acciones Obligatorias Es la puja Por una carta Un jugador Puede gastar Dado o dados Para pujar Por una carta Ahora de colocar Los dados en la puja Vamos a colocarlos Por la posición Más cercana De esa carta Por ejemplo El jugador Que está a la derecha Las coloca a la derecha De esa carta Pues a la finalización De la ronda Es decir Cuando ya no queden Más dados Se resuelven Las pujas De las cartas Aquel jugador Que tenga la suma De dados más altas Es el que se lleva La posibilidad De comprar la carta En este caso El jugador verde Tiene 11 El jugador rojo 6 Y el jugador amarillo 11 Hay un empate En caso de empate El jugador Que vaya antes Por el turno Pues ganaría O tiene la posibilidad De comprar la carta Como viene antes El jugador verde Que el jugador amarillo Pues el verde Es el que puede Comprar la carta El coste de la carta Viene aquí El resto de los pujantes Por el hecho De no ganarse la carta Lo que van a recibir Es un pescado Es decir Tanto el rojo Como el amarillo Ganarían un pescadito El verde Tendría que comprar la carta Si no tiene dinero No quiere comprar la carta Pues simplemente Cogeríamos la carta Y la descartaríamos Pero nos llevaría El pescado Ahora De ejecutar acciones O de pujas de cartas Tenemos que seguir Unas reglas Si no hay ningún dado En la carta Pues el jugador Puede poner la cantidad De dados que quiere Con el valor que quiere Por ejemplo Imaginemos que coloca Un 6 El resto de jugadores Tendrá que poner Por lo menos tantos dados Como hubiera ido Imaginemos que viene El jugador rojo Pues coloca Dos dados Si otro jugador Quiere apujar ahí Pues tendrá que colocar Por lo menos Dos dados Da igual que sea El valor superior O inferior Porque después A medida que van pasando Rondas Puede ir apujando Por esa carta O por otras cartas Otra de las acciones Obligatorias Que tenemos en el juego Es la de Coger un pescado Pues por cada Dado que descartemos Para coger un pescado Nos dan un pescado Da igual el valor Es decir Un dado Un pescado En este caso Descarté dos dados Me dan dos pescados Y la última acción Obligatoria Que nos queda por ver Es la de activar Una cabina O un centro Y o bien Un efecto De la carta Para eso Tenemos que utilizar Por cada acción Solo un dado Y recibiremos El beneficio Correspondiente Ahora de ir colocando Cartas En la zona De línea Naval Vamos a ir Uniéndolas Se van formando Lo que serían Las cabinas Los centros Esos van a estar Representados Por un multiplicador Y un tipo De beneficio Pues ahora De colocar el dado Tenemos que colocar El dado Por el valor Correspondiente Y recibiríamos El beneficio En este caso Si coloco el 1 Aquí Pues vamos a recibir 1 de combustible Aparte Esos centros Se van a activar También con los barcos Independientemente De que haya O no haya dado Y como dijimos Es colocar el valor Del dado Y recibir el beneficio De forma inmediata Por ejemplo Este que tenemos aquí Tendremos que colocar Un 2 Y lo que recibiremos Son 4 monedas 2 por 2 Y aparte De los centros Tendremos O las cabinas Tendremos Los efectos De la carta Tenemos que tener En consideración El valor del dado Y vamos a recibir El valor O digamos El efecto de la carta Que ya explicaremos Más adelante Y aparte De las acciones obligatorias Tenemos acciones Ocionales Que son gratuitas Son todas estas Que vamos a explicar Ahora Estas como ya dijimos Se pueden hacer Antes, durante O después De la acción obligatoria La primera es sencilla Lo que nos dice Es que gastando Una de pescado Nos da la posibilidad De conseguir Dos monedas O uno de combustible Otra de las acciones gratuitas Nos va a permitir Gastando 3 de pescado Coger uno de los dados Que esté en la reserva De dados Del tablero principal Sin cambiar el valor Es decir No se coge Si tira Si no se coge Y manteniendo el valor Esta acción Solo se puede hacer Una vez por turno Aunque tengamos cartas Con efectos Que nos permite Volver a hacer Esa acción Como dijimos Tenemos que esperar Al siguiente turno Para poder realizarlo Porque es una vez por turno La siguiente acción Gratuita Nos dice que Pagando 5 monedas Podemos descartarnos De una ficha de interferencia La ficha de interferencia Penaliza al final De la partida También pagando Una cierta cantidad De dinero Vamos a recibir Un barco El primer barco Vale 3 El segundo 2 más El siguiente 2 más Es decir Que va a ser 3, 5, 7, 9 Pero una de las condiciones Para poder comprar el barco Que tengamos Más puertos O la misma cantidad De puertos Que barcos Que vayamos a tener A comprar Y siempre se van a colocar En la línea De flota Que vamos a tener Con el puerto Por ejemplo Aquí ya tenemos Dos barcos Y dos puertos Aquí tendremos Una línea de flota Con 5 cartas Y aquí debajo Colocaremos Nuestra segunda línea De flota Con otros 5 cartas Porque cada línea De flota Es de 5 cartas Otra de las acciones Gratuitas Nos va a permitir Comprar puertos Ya hemos visto Para conseguir una línea De flotas Tendremos que tener Un puerto Y un barco Primero tenemos que tener El puerto Y después tener el barco Y siempre esa condición El puerto El primer puerto Vale 5 Y cada uno De los puertos Que tengamos A partir de ese El primero Vamos a pagar 5 más Es decir El primero vale 5 El segundo 10 El tercero 15 El cuarto 20 Y así sucesivamente Y como dijimos La mezcla De puerto Más barcos Nos va a permitir Añadir cartas A la nueva línea De flota Otra de las acciones Gratuitas Nos va a permitir Gastando 1 de combustible Subir 1 O bajar 1 Al valor del dado seleccionado En este caso Tenemos un 2 Podría ser un 3 O podía ser un 1 Y en este juego Si que podemos pasar Con esa acción gratuita Pasar de 1 a 6 O de 6 a 1 Otra de las acciones Gratuitas Nos va a permitir Gastando de 2 de combustible Mover nuestro barco En una línea naval Un espacio Por ejemplo Gastando de 2 de combustible Puedo mover este barco aquí Y con esto Siempre que movemos El barco Va a ser de hueco a hueco De cabina a cabina Vamos a recibir Un beneficio Si acabamos el movimiento En un espacio De hueco O de cabina Que no está completo No vamos a recibir Ningún tipo de beneficio Incluso Aunque después Pongamos la carta Y rellenemos el hueco Ya no tenemos La posibilidad De recibir el beneficio Si ahora de movernos Acabamos un espacio Donde se encuentra un dado Aparte de recibir El beneficio Que en este caso Serían 2 manitas Vamos a recibir Lo que sería La captura de un pez Vamos a recibir Un beneficio extra De un pescado Si nos movemos Con otro barco En la misma línea Y donde acabamos Donde hay Otro barco Y un dado Lo que vamos a recibir Activarlo en el espacio Pero no vamos a recibir El pescado Si lo que vamos a hacer Es Colocarnos Con un dado Donde se encuentra Un barco Vamos a recibir El beneficio En este caso Serían 4 manitas Y vamos a recibir El pescado Y por último Si nos vamos a colocar Con un dado En un espacio Donde hay 2 barcos 2 o más barcos Vamos a recibir El beneficio Y vamos a recibir Solo un pescado Y la última acción Gratuita Se va a referir A las cartas de puertos Se obtienen espacios Para colocar mercancías Y como acción gratuita Vamos a ir colocando Mercancías En ese espacio Se van a colocar De izquierda a derecha Y de arriba a abajo Una vez colocada Ya no se puede sacar El cubito Que hemos puesto Cada uno Tiene distintos espacios Una vez que se complete El habitáculo Del espacio Para colocar Todos los cubitos Vamos a recibir El bonificador Que en este caso Va a ser Una moneda Y con eso Desbloqueamos La carta El desbloque La carta Nos va a dar Puntos de victoria En pingüinos Que sería en este caso Al final de la partida Si tenemos colocados Casi todos Y no tenemos Desbloqueado Lo que sería El puerto El contrato Del puerto No vamos a recibir Los puntos de pingüinos Al final de la partida Una vez acabada La ronda Cuando todos los jugadores Se hayan agotado Sus dados Se resolverían Las pujas Las pujas Se van a resolver De izquierda a derecha Y de arriba a abajo Haciendo una especie De Z Para resolver Las pujas Miraremos A que el jugador Que tenga La puja más alta Es decir El valor De los saldos Más altos Tiene la posibilidad De pagar la carta Y comprarla Y el resto De los jugadores Que traen la puja Van a recibir Un pescado Si no quiere Comprar la carta No tiene para pagarla Pues se devolvería Al fondo Del mazo Correspondiente En este caso El periodo 1 Y ese jugador No recibiría nada Pero si la paga Que en este caso Como dijimos Son 7 moneditas La tiene que colocar Inmediatamente En una línea de flota De su zona de juego Y para poder colocarla Podemos colocarla En cualquier línea Habilitada De flota Que tengamos En su zona de juego Y en cualquier espacio Pero hay que tener Dos cosas en cuenta Primero Que no podemos crear Una línea de juego Es decir Crear un puerto Para poder colocar La carta Es decir Que ya tiene Que estar creado Y segundo Que por cada espacio Que saltemos Tenemos que pagar Una moneda Eso quiere decir Que si yo coloco En mi segunda línea En el primer espacio Pues no tendría Que pagar nada Pero si la coloco En el tercer espacio Como hay dos huecos Tendría que pagar Dos moneditas Y una vez colocada La carta Ya no se puede retocar Podemos crear Algún tipo de efecto De otras cartas Y algunas cartas Tienen un efecto inmediato Que vienen con este rayito Que se ejecutaría Justo en este momento Y ya para finalizar La ronda Todos los jugadores Recuperan sus dados Hasta tener seis El barco Se dejaría en el espacio Correspondiente Y con esto Ya podemos Pasar a la siguiente ronda Y por último Tened en cuenta Que a la finalización De la primera ronda Vamos a seguir Utilizando cartas Para rellenar Del periodo uno Y para la finalización De la segunda y tercera ronda Utilizaremos la del periodo dos Una vez acabada La ronda dos Acabaría su primer periodo Y habría que puntuar Estas dos losetas De puntuación media Todos los jugadores En caso de empate En alguna de las losetas Los jugadores que están empatados Van a puntuar La cantidad de puntos marcadas Y una vez acabada La ronda cuarta Antes de la puntuación final Habrá otra puntuación intermedia Que se puntuarán Estas dos losetas Y una vez puntuada La loseta intermedia Pues lo que haríamos Es la puntuación De la posición De la barco En la línea de flota Cada columna Tiene unos números Indicando Las puntos de victoria Que puede llevar En este caso pingüinos Sería 0, 0 1, 2 4 y 7 Pues simplemente Miramos la posición Del barco Y ganaremos Esa cantidad de puntos de victoria El primer barco Gana cero puntos Este de aquí Ganaría un punto Y este ganaría siete puntos Todos los jugadores Sumarían la cantidad de puntos Y una vez que Acabemos esta Puntuación De la línea De la posición De la línea de flota Pasaríamos a la siguiente ronda Con el mercado matutino Y una vez acabada La segunda puntuación De periodo Llegamos a la puntuación Final Y echamos mano A la carta de ayuda En la que viene El orden de turno Que nos vienen Las distintas puntuaciones Lo primero que vamos a puntuar Son los puertos Si tenemos uno Un punto Si tenemos dos Tres puntos Y hasta cinco Que nos darán Diecinueve puntos Lo segundo que vamos a puntuar Es la posición Para las ciertas cartas Que hemos desbloqueado Acordaros que había unas cartas Que podíamos colocar mercancías Si tenemos Hemos pasado El barco Por esa zona Ya podemos puntuar La cantidad de puntos de victoria Podemos tener desbloqueado Pero si el barco No ha llegado A pasar por esa zona No sumaría los puntos de victoria En este caso ha pasado Pero sumaría Sus siete puntos de victoria Después también Encontraremos Cartas de final de partida Que la veremos dentro de poco En los que nos da Una cantidad de puntos de victoria Y aquí es independiente De que pase o no pase El barco Tenemos dos puntuaciones Una si pasa Y otra si no pasa Después recibiremos Un punto de victoria Por cada mercancía Que tengamos Y restaremos Punto de victoria Por cada ficha De interferencia Que tengamos Desde una Menos un punto Por tener una Hasta menos Doce Por tener cinco Y pues cada una Que generamos Por tener la quinta Son tres puntos de victoria Que restamos Por cada una De ellas más Se hace un sumatorio De puntos de pingüina Que el jugador Que tenga más puntos de pingüino Será el ganador En caso de empate Se mirará Que el jugador Que tenga más moneditas Y sigue el empate Ganará Aquel jugador De los empatados Que vaya antes Por orden de turno La primera variante Que introducimos En la regla de los juegos Es añadir las cartas De ventaja Barajaríamos Y colocaríamos Una en cada uno De los tres espacios El resto de cartas Y irían directamente A la caja Este lo que nos va a permitir Es añadir una carta más A la puja Simplemente Iremos una puja Y el resto Igual que el resto De las cartas Se resuelven En la primera fila De cada una de ellas Las primeras Las de Las de la variante O avanzado Que el resto Y una vez Que se ha ganado Esa carta Pues ya no se añade Ninguna más Cartas de variante Ahora de refrescar La zona de juego Con las cartas Del periodo uno Periodo dos Lo que podemos hacer Con la variante Es ordenarlas Por tipo de cartas Y por valor De punto de victoria Del que menos Al que más Y ahora A partir de este momento Esas cartas Que ya son misiles Pueden entrar En cualquiera de ellas A la puja Y el tercer cambio Que podemos añadir Al juego Es a la hora De apujar por una carta Si queda algún espacio Pues en vez de esperar Para refrescar las cartas O poner rellenar las cartas Pues inmediatamente Sacamos una nueva carta Para poder apujar por ella Y hablar del laico Es hablar de las cartas Hay siete tipos de cartas La primera que vamos a ver Son las cartas amarillas Que son las cartas Del banco de océano Estas tienen importancia En la fase de ingresos En esa fase Miraremos Cuantas cartas amarillas Tenemos colocadas En nuestra zona de juego Y recibimos Una cantidad de dinero Si solo tuviéramos una Cuatro Si tuviéramos dos Siete Si tuviéramos tres Diez Y esto se hace en set de tres Eso quiere decir Que si tuviéramos cuatro Como en este caso Llevaría diez Más una Cuatro Catorce monedas Aparte Algunas cartas Del banco de océanos Tienen un efecto inmediato Es decir Cuando la coloquemos Nos va a dar una cantidad De monedas Según el número de cartas De amarillas Que tengamos Incluida Es decir Que cuando pongamos Esta carta Si tuviéramos colocadas Estas Tendremos cuatro monedas Más Y también tenemos Un efecto de la carta En la que Nos va a permitir Como máximo Colocar hasta un tres Es decir Podemos colocar Uno, dos o tres Y con este efecto A la hora de colocar Ese dadito Lo nos va a permitir Volver a ganar Tantas monedas Como lo de cartas amarillas Tuviéramos Y de forma similar Funcionan las cartas verdes De la plataforma De combustible Ahora de Fase de ingresos Que es este Símbolo que tenemos aquí El de la manito Miramos cuantas cartas Verdes tengamos Si tenemos Una, dos De combustible Si tenemos dos Cuatro Y si tenemos tres Seis Y pasar igual que antes Si tuviéramos más De ese set Por ejemplo Aquí que tenemos cuatro Llevaríamos seis Más dos Ocho de combustible Aparte hay algunas especiales Si a la hora de colocarla Vamos a recibir Tantos combustibles Como cartas verdes Tengamos Y aquí Nos da la habilidad De esa carta Que si colocamos Un dado mínimo tres Es decir Puede ser tres Cuatro Cinco Seis Nos va a dar Tantos combustibles Como cartas verdes Tengamos en nuestra zona De juego Un tercer tipo de cartas Son las cartas azules Que son las de Blue bar Esas cartas Lo que nos va a dar Son descuentos Ahora de comprar cartas Una vez que compremos La primera Ya podemos aplicar El descuento Y esto nos viene a decir Que si tenemos una carta De color azul Vamos a tener un descuento De dos Ahora de pagar La carta Que hemos pujado Si tenemos dos Si tenemos dos cartas azules Pagamos un descuento De tres Y tenemos tres Un descuento De cinco Y estas también Son acumulativas Eso quiere decir Que si yo tengo que pagar Doce Monedas Por esta carta Y tuviera Tres cartas De color azul Solo tendría que pagar Siete Porque tengo un descuento De cinco Después tendremos Las cartas rosas Que son las Penguin Park La primera vez que compremos Una carta De esta rosa Nos van a dar dos losetas Una va a permitir Un redroll Y otra va a subir Más o menos uno A los datos Esto se puede utilizar Una vez por ronda Una vez utilizada Simplemente le daríamos La vuelta Y al finalizar la ronda Lo que vamos a hacer Es volver a activar Y como ves Podemos tener más de una La primera que compramos Nos va a dar Esas dos fichitas La siguiente nos va a dar Otra vez esas dos fichitas Más la posibilidad De coger Un dado Que tengamos Descartado En la zona de Descartes Del tablero personal Y la tercera carta Que tengamos Nos va a permitir Coger dos Fichitas de esas Más dos dados De descarte Esta versión De la variante Que es esta Que tenemos aquí Lo que nos va a permitir Es coger la carta De ese dado Descartado Y inmediatamente Pujarlo En una de las cartas Que estuviera Para pujar Y al principio De cada ronda Si tenemos esta opción Pues tenemos que decidir Si vamos a pujar O no con ese dado Descartado Otro tipo de cartas Que tenemos en juego Son las cartas De Shishai Tam Son cartas Que tienen distintos efectos Según donde se ejecute Como veis Cada una de ellas Vamos a chupar Interferencias Estas La mayoría de ellas Como dijimos Se van a ejecutar Durante la fase de acción Este que tenemos aquí Nos va a permitir Colocar un dado Máximo de tres Es decir Uno, dos, tres Y nos va a permitir En cualquier momento Durante la partida Mejor dicho Es cogerlo Es cogerlo por dos peces Este es el final De la partida En la que nos va a dar Un punto Por cada carta Que tengamos En nuestra línea Naval O esta que tenemos aquí Que nos va a dar Tres puntos Por cada carta De verde Es decir De Shishai Tam Que tengamos Esta Nos va a permitir Colocar cualquier valor De dado Pero cuanto más alto Podemos escoger El efecto Es decir Si yo coloco Un cinco Puedo coger El efecto del cuatro Del tres El dos Y el uno Y esta Mínimo cuatro En la que tendremos Que colocar el dado Para un valor de cuatro Cinco o seis Y en cualquier momento Durante la fase de acción Las veces que queramos Podemos intercambiar Un combustible Por cuatro monedas O una mercancía Por dos puntos De victoria De las cartas De puertos Ya hemos hablado Hay cartas De puertos normales Y la verdad De megapuertos Es decir La que habrá que hacer Más gasto De mercancías Cuanto mayor sea el puerto Va el gasto de mercancías Pero mayor será el beneficio Acuérdense que vamos colocando Mercancías De izquierda, derecha De arriba, abajo A medida que vamos tapando Los beneficios Vamos recibiéndolos Y si conseguimos Tapar todos los espacios Desbloqueamos La carta Y si al final de la partida Algún barco Pasa por encima de esta carta Ganaremos los puntos De victoria Ahí indica Y el último tipo De cartas Que vamos a ver Son las de parada especial Son de color marrón Y hay un montón de ellas Que tienen distintos efectos La primera que vamos a ver Es la del faro La del faro Nos va a permitir Activar una vez por ronda Un espacio Y ese espacio Ya sea activado Por un dado O por un barco Nos va a permitir Recibir el beneficio Más dos Es decir Si yo me coloco aquí Con un dado de dos Voy a recibir En vez de recibir Uno de combustible Recibiré tres de combustible Es decir Uno más dos Eso sería con La carta de el faro Después tendremos La carta del polo sur Esta que tenemos aquí Nos va a decir Que al final de la partida Vamos a ganar Dos puntos Por cada interferencia Que tengamos La iglesia Lo va a decir Que con los dados Que perdamos De una puja Es decir Dos dados De una puja perdida Lo va a permitir Colocarlos En cualquier espacio Habitable De una línea De naval Recibiendo el beneficio Esto se hace Una vez por ronda Esta carta Nos va a decir Que en la fase de ingresos Vamos a recibir O cinco monedas De plus O dos de combustible De plus La carta De la pesca Nos va a decir Que dos dados Que Mejor dicho Por cada dado Que hemos perdido En una puja Vamos a recibir En vez de un pescado Dos pescados También tenemos Las cartas Por ejemplo De la ciudad Del puerto En la que Colocando un dado De uno Dos tres Vamos a Coger el valor Del puerto Que queramos comprar Y dividirlo Por el valor De ese dado Vamos a ver un ejemplo Imaginemos que Compramos un puerto De diez Es decir El segundo puerto Que nos vale diez Y colocamos un dado De tres Diez entre tres Nos da tres con algo Pues se redonde Hacia arriba Y pagaríamos cuatro monedas En vez de pagar diez Esta carta Que es la de correos Nos dice Que inmediatamente Cuando la coloquemos Vamos a coger Una carta Del periodo correspondiente Y si la queremos comprar Pagaremos dos monedas menos Y si Una vez por turno En la fase de selección De orden de turno Pues podemos realizar Otra vez Esa mismación Esta carta Una vez colocada Nos dice Por cada dado O barco Que tengamos colocado Un espacio Si es uno Una moneda Si son tres Nos dan Un no de combustible Y si colocamos Un dado De cinco o seis Podemos repetir Ese beneficio Estas tres Son de final De partida Esto nos dan Por un pescado Un punto de victoria Por tres monedas Un punto de victoria Y por un barco Dos puntos de victoria La del hospital Nos dice Que una vez colocada Vamos a sacar De forma inmediata Dos marcadores de diferencia Y una vez por rando Sacaremos un marcador De interferencia Y la última Que vamos a ver Es en la estación De investigación En la que Cuando la coloquemos Vamos a recibir Tantos dineros Como cartas amarillas Tengamos colocadas Y tantos combustibles Como cartas verdes Tengamos colocadas Y si colocamos Un dado de cuatro Cinco o seis Recibimos otra vez El beneficio Esto ha sido Neko ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!